con su venia diputada presidenta adelante compañeras y compañeros diputados el día de hoy se realiza la declaratoria de constitucionalidad de una reforma indispensable para la consolidación de nuestra democracia ya que contiene dos mecanismos fundamentales de la participación ciudadana la consulta popular y la revocación de mandato en el primero hemos tenido experiencias desastrosas gracias a que no se siguieron las disposiciones constitucionales y legales hemos visto ejercicios lamentables en los que argüillendo una supuesta consulta al pueblo el presidente de la república ha claustrado obras tan importantes como el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico o como el metrobús en la región de la laguna de igual manera ha legitimado proyectos sin ningún fundamento técnico como el tren maya o la refinería de dos bocas para la consulta popular la reforma establece que se podrán consultar temas de trascendencia regional y no únicamente los de interés nacional la votación requerida será de dos de dos por ciento de la lista nominal de los electores y se llevará a cabo el primer domingo de agosto hay que dejar claro compañeros y compañeras se prohíbe someter a consulta la reducción de los derechos humanos la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular el sistema financiero y las obras de infraestructura en ejecución además el organismo que organice la consulta y promueva la participación de la ciudadanía será el instituto nacional electoral por otro lado en cuanto a la revocación de mandato se establece que la convocatoria será expedida por el INE a petición del tres por ciento de la lista nominal de electores en por lo menos diecisiete entidades federativas esta podrá solicitarse en una sola ocasión durante los primeros tres meses posteriores al término del tercer año del periodo constitucional y para y será considerada válida cuando se tenga por lo menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores sin duda que celebramos esta declaratoria porque las figuras de democracia participativa históricamente han formado parte de la plataforma del partido de la revolución democrática por ello estamos convencidos de su utilidad y seguiremos promoviendo su aplicación pero también lo decimos no estamos de acuerdo y así lo seguiremos denunciando en la realización engañosa de falsas consultas organizadas por entidades que no tienen ni la infraestructura ni la independencia y ni mucho menos las facultades para llevarlas a cabo debemos respetar la legalidad y por ello la exigimos en primer término al titular del ejecutivo federal y a sus representaciones parlamentarias los instrumentos legales como los que hoy señalan en nuestra carta magna así como las autonomías constitucionales han sido diseñadas dentro de la estructura institucional como mecanismos de contrapesos al poder autoritario y las defenderemos de los ataques que pretendan debilitarlas ya sea por la vida de nombramientos ilegales o por limitaciones presupuestales la responsabilidad otorgada por el pueblo en las urnas a través del voto debe cumplirse de manera definitiva la sociedad otorga el encargo el gobernante como mandatario está obligado a cumplirlo recordemos compañeras y compañeros legisladores tenemos la alta responsabilidad de contribuir en el fortalecimiento del estado de derecho y la participación del pueblo es una herramienta eficaz de validación del poder público que coadyuvará en el ejercicio y control de quienes recibimos el mandato del pueblo nos encontramos ante el surgimiento de un nuevo escenario tenemos la gran oportunidad de reivindicar y reconocer los derechos políticos de las y los ciudadanos finalmente hay mucho trabajo pendiente hay que esforzarnos día a día para estar a la altura de nuestros compromisos en beneficio de las y los ciudadanos a fin de edificar un mejor país es cuanto diputada presidenta muchas gracias gracias